Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el episodio 7, seguimos por la mina hasta que encontramos la última vez y yo creo que este, si, ya lo hemos abierto, vale, vamos a continuar, yo creo que por aquí no he ido madre mía que tensión glutenal tengo vale, tengo solo 9 antorchas, no he conseguido más carbón, no, 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 no o bueno, podías haber explotado ya de paso vamos, si, uuuh, que me ha dado ah, me ha dado, eh, pólvora aquí no voy a poner antorchas porque es gastar por gastar vale, aquí tengo, vamos a ver primero este lado es enorme esto, eh, madre mía no me esperaba una rabín tan grande, bueno, una rabín no, una mina abandonada tan grande mira, hierro, vamos a cogerlo si me encuentro carbón, mira, que en la rabina había carbón, eh, pero no, no lo cogí porque me, no sé, no esperaba que lo necesitara, la verdad pero ahora que lo estoy viendo sí parece que lo necesite uy madre mía, que miedito esto, ¿no? uy, madre hola, amigo hostia madre de todos los bichos que hay ahí vamos, subir vamos este es un aldeano, ¿no? convertido en zombie uuuh, todo lo que hay ahí vamos, venid para acá, sinvergüenzas joder, hermano qué loco uuuh una fuente eh buah, chaval menos mal que he estado en el agua mira, en el agua no, no hacen nada son son buenos chicos en el agua vale, pues estoy estoy jodido porque no tengo antorchas no sé si ponerme a acabar un poco por aquí a ver si encuentro carbón y encima se me rompe el pico, chaval estoy en la mierda bueno, vamos a hacer un piquito a ver uno de estos uno de estos eh, que necesito necesito palos vale esto y el arma ya, ¿no? ya si puedo hacerme un hacha de no, una un pico, ¿no? un pico de hierro vale no sé a qué nivel estoy no se puede ver eso, ¿no? joder, qué putada, macho porque no tengo carbón irme hasta arriba para buscar la rabín eh voy a perder mucho tiempo entonces voy a coger esta antorcha de aquí la voy a cambiar por este y vamos a intentar aquí a ver si encuentro un poquito de carbón porque si no voy a estar en la mugre vale, chicos pues lo voy a parar por aquí voy a buscar carbón y cuando encuentre carbón seguimos, ¿vale? hasta ahora bueno, chicos ya he encontrado carbón bajando justo por donde empieza a picar aquí abajo había carbón así que voy a cogerlo todo lo que pueda esto esta gravilla no me gusta nada mira, ahí está reston y todo qué guay va, yo creo que con esto ya tenemos suficiente para seguir nuestra aventurilla vale vale cuidado con esto que que nos aplasta y nos ahoga vale, vamos a quitar esto así cogemos un poquito de pedernal y como tengo como tengo plumas no aquí pero pues con eso podremos conseguir más flechas vale, vamos a hacer antorchas vamos a hacer palos y vamos a hacer más antorchas vale ¿cuántas antorchas tengo ahora mismo? 24 vale, con eso tiramos vamos a coger la reston esta que tenemos por aquí hostia ahora vamos a investigar eso tengo ganas de conseguir un pico de mena para conseguir todas estas y luego cuando tenga fortuna poder bueno, pues poder conseguir más más materiales ¿no? no me gusta nada la lava siempre siempre me he quemado la lava macho sin miedo a ver vale vale, por aquí no hay nada ¿no? no parece que tengamos nada voy a poner así un poquito a ver si encontramos algo a ver vale no bueno, por ahí hay algo de resto pero no me la quiero jugar venga vamos a seguir con la rabín con la mina abandonada esta que tenemos aquí por aquí vale vamos a poner un bloque ahí, perfecto venga, vamos para arriba vamos a seguir a ver si encontramos más cofres vale, nos quedamos por aquí aquí me han dicho que no había nada encontramos aquí haciendo pues eso dos no, eran tres zombies dos zombies un aldeano y un y un creeper vale por aquí nada por aquí ya ha ido por aquí no he ido vale tenemos dos puertas y una bajada vamos a bajar primero esto es para ir con cuatro o cinco amigos y oye vamos a encontrar lo que podamos mira aquí hay carbón voy a coger el carbón este esto es para ir con cuatro amigos e investigarla entera ¿sabes? pero claro yo solo solo uno de carbón y esto me parece muy raro a ver digo a lo mejor hay una trampa de arañas por aquí porque este tipo de materiales solo las tienen las trampas de arañas uy a ver voy a romper aquí un poco no por aquí tampoco hay nada no no aparece y aquí tampoco bueno pues un poco M pues este sitio nada investigado había otra puerta por aquí que tampoco hay nada por esta puerta ya ha entrado ¿no? vale no hay nada tampoco vale pues vamos para arriba que creo que aquí arriba había otra puerta sí uy hay luz abajo ¿eh? vamos a bajar vamos por la puerta abierta que no hay nada por cierto y por esta puerta que tampoco hay nada vaya rollo macho vamos para arriba pues yo creo que no me quedan muchos sitios por investigar ¿no? lo he dicho que seguramente que que haya más cosas que se me hayan escapado pero por aquí ya ha venido pues no sé si ha venido o no pero hay un 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 ender ¿eh? hostia que está subiendo ahí va esto no lo sabía yo ¡uh! un cofre me cago en la leche ¿tres panes? ¡uh! me quedo encerrado bueno a lo mejor me puedo cargar el bicho este ¿no? ¡ahí va! se ha teletransportado me he quedado aquí enganchado macho me he caído en la trampa ¿eh? que tonto soy quería bajar por aquí y me he caído dentro uy va se ha escuchado el ender ¿eh? el ender price por aquí ya he ido ¿no? que esto ya está investigado ¿vale? yo creo que me he metido por ese lado y por este no yo creo que he bajado por aquí he bajado por aquí he encontrado esto y por aquí yo creo que no he ido no ¿no ves? esto por aquí yo no he pasado vale vamos a ver que tiene este cofre aquí está ¡madre mía! ¡toque sedoso! ¡toque de seda! llama llama uy lo he cambiado joder derribar derribar 2 agilidad acuática protección de ráfaga infinidad de agua carga rápida madre mía que epicidad protección de fuego aporrear y toque sedoso madre mía chaval a ver vamos a coger los libros las hojas ¿para qué quiero papel? para nada ¿no? esto tampoco lo quiero esto tampoco la carne de cruda esa de de zombie tampoco vale este bloque fuera esto fuera esto fuera el ojo fuera vale sigamos no sé si va a haber más aquí me quedé pillado a ver no no parece que haya más este no tiene doble altura una araña a ver me gusta investigar mira tengo carbón ahí y aquí esto es otra entrada a otro lado ¿no? a ver vamos a uy qué susto vale por aquí no he venido no 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 hostia madre mía ahí va joder me pongo nervioso quieto quieto voy a abrir una antorcha vale estamos estamos bien ¿no? vamos a coger el carbón carbón carbonilla dame tu carbón que estoy muy loca madre mía no he visto una mina tan grande en la vida vamos ni en pc yo creo que he visto una mina tan grande qué epicidad bueno igualmente a ver si bueno cuando salgamos de aquí que supongo que ya para el siguiente vídeo ya no a lo mejor me doy una vuelta fuera de cámara para ver si hemos visto todo y demás pero vamos que lo más probable es que es que ya me suba para casa para seguir construyendo seguir haciendo cositas seguir aumentando el poblado y salimos de aquí porque claro aquí al final como nos perdamos aquí dentro te imaginas tenemos que hacer una nueva casa eso ya no lo puedo coger vamos a ir a hacer antorchas tengo todo esto tengo el espacio ahí lo tengo lleno que quito vamos a quitar esto y vamos a poner esto aquí ahí bueno la mesa también la podría quitar porque realmente ahora mismo no voy a hacer nada y antorchas vale pues yo creo que ya tengo 56 de carbón tengo 51 antorchas así que vamos a vamos a seguir mira hierro no he visto diamantes todavía hombre tengo toque sedoso pero ahora mismo no podría meterlo en nada a ver vamos a bajar por aquí ya sé que me estoy desviando ya ahora mismo no sé ni por dónde he ido ni por dónde he dejado de ir porque me he salido de la ravine por esta zona hostia 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 ¿esto qué es? este es el portal este es el portal es el portal alén esto es el portal alén no jodas o el mundo es muy pequeño o soy una puta máquina sí qué bueno a ver cómo vale ahora la cuestión es salir de aquí salir de aquí sabiendo dónde está el portal este y sin perderlo esto lo mejor es salir directamente ah mira aquí he estado antes esto lo mejor sabes que es coger aquí y empezar a subir para arriba hasta hasta la tierra hasta arriba este es el portal alén sí porque estos son los que se transforman en ¿no? estos son los que se transforman en piedra ¿no? son los bichillos esos ¿no? o qué mundo es este sí ¿no? ya no me acuerdo bueno lo voy a dejar por aquí para que me digáis más o menos esto esto qué es porque ya no yo creo que es el end no pero el end sí el end es donde está el dragón es donde está el dragón claro porque luego está el otro el portal al nether que ese es el otro ¿no? joder mira oro encontro oro vale vamos a acabar un poquito por aquí y vamos a girar a la derecha quiero subir para arriba claro pero es que me voy a encontrar con todo lleno de agujeros macho a ver ah mira hierro digo oro a ver vamos a ir por aquí uy va mira yo creo que vamos a subir por aquí y así a lo mejor no me encuentro mira 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 los bichos uh vale sí vamos a vamos a subir por aquí venga a ver si no encuentro nada raro uy no 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 joder mira que lleva alguna puta pala macho que sufoco joder que susto me ha dado macho he visto he visto todo lo que había debajo como cuando bueno voy a decir que cuando te vas a morir pero no nunca lo he nunca lo he experimentado pero he visto todo el nether bueno todo el todo el suelo toda la lava y todos los sitios por ahí que había vale vamos para arriba una chuleta voy a poner una chuleta de iluminación iluminación guau chaval pues realmente creo que para encontrar esta zona hay que poner una brujo no no había que echar bolas de de end de no del del bicho este como se llama de lender no si creo que hay que echar bolas y y te llega hasta aquí joder que mundo más pequeño no voy a joder la pala ya voy a joder la pala que he dicho digo a ver si sale el truco este no pero no soy tan rápido se supone que pones abajo una torcha echas la gravilla y se rompe toda la la gravilla ahora si que hay que tener cuidado porque no llevo pala entonces para quitar los bloques voy a tardar más en quitarlos a ver si llegamos arriba vale voy a pausar el vídeo para que no se haga muy largo y cuando estemos arriba sigo dándole vale ahora nos vemos bueno chicos ya he llegado arriba no sé lo que hay aquí a ver madre mía oh oh pues tampoco esto es tan lejos del poblado vale vamos a poner aquí una zona en la que sepamos que que hay algo interesante vamos a poner esta piedra ahí bueno vale aquí tengo una entrada a una mina y aquí tengo la salida a a al end así que bastante bien chicos vamos a dormir vamos a guardar la partida porque el otro día se me se me apagó el móvil porque me quedé sin batería pero igualmente se se grabó se quedó grabado o sea que no no se pierde en caso de que y eso mira que hace ahí arriba el tío ese y el monstruo ahí abajo vale bueno pues la verdad es que bastante bien este episodio veremos en el siguiente que que hacemos os dejaré bueno pues para que comentéis en los comentarios que que es lo que hemos visto creo que se leen lo del fin ¿no? para matar al dragón y nada chicos espero que os haya gustado este episodio nos vemos en el siguiente construyendo un poquito y viendo como como nos queda bastante contento así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo que me está disparando ¿quién? adiós 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 adiós